Muy buenas noches, como todos los días aquí, con toda la banda lapicera, pero toda la banda lapicera que ya están ahí con el cafecito, y luego es jueves, y luego 21 de marzo. Pues estamos todos contentos, ¿verdad? Porque la 4T va a seguir adelante. ¿Quién vota por Chembaum? ¿Quién no vota por la Botarga? Hola, fíjense amigos, hoy vamos a hablar de dos temas, vamos a conocer el verdadero rostro de Ceci Flores, cómo se anda haciendo la víctima la señora, y ahorita vamos a ver quién es realmente, porque hay mucha gente incauta que ve mucho Televisa, TV Azteca, Univisión, Telemundo, pues que caen en las mentiras y en las trampas, ¿no? Pues ahorita vamos a ver a detalle lo de Ceci Flores. ¿Están de acuerdo? ¿O no están de acuerdo? Como dijeran los gabachos, good idea, good idea, gracias mi banda. Y fíjense que la botargota anda queriendo sacar lana, amigos, este, de debajo de las piedras para su campaña, que no le alcance el dinero, que porque quiere que todo México la conozca, pues ya la conocemos, pues es una bandida, trae a Lito Moreno, a Rubén Moreira, a Marco Cortés, apoya las privatizaciones, dice que los amigos de Tijuana, pues viven en una ciudad bien gacha, ya la conocemos, que de vender gelatinas, ahora tiene empresas que ha adquirido gracias a la corrupción y a la impunidad, pero claro, de esto no hablan sus asesores, ni los del Twitter, ni los miserables, no van a hablar de eso, Ciro Gómez Leiva, Dórigo, ¿ustedes creen que va a hablar de eso, que estos van a hablar de eso? Pues no, vean nomás, la botarga anda armando su vaquita, ay, 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 por favor, quiero que me ayuden, amigos, pero miren, anda pidiendo para que se arranquen, a ver si se animan, diez pesitos, eh, diez pesitos, palmas jodido, cabrón, ni siquiera el dólar, la otra vez le di a una persona que andaba pidiendo dinero en la calle, uno de a diez, porque no traía más cambio, bueno, traía dos de a diez, y dije, bueno, si le doy los dos, me voy a quedar sin nada, y si le doy uno, pues me queda uno, y le di uno de a diez, a una persona de los que pide dinero, a mí no me gusta decirle limosneros, pero, eh, a esas personas, no, me hizo el feo, y yo pensé, para mí, dije, oh, limosnero y con garrote, sí, limosnero y con garrote, o sea, eres limonero, y traes un buen garrotito, vos estás alivianado, ¿no, güey? Pero la botarga dice, el que me quiera dar, el que me quiera dar diez pesitos, no hay pedo, porque soy graciosa. Bueno, o sea, la señora también divide, ¿no? Si está usted muy amolado, diez baros. Dice acá mi amigo que es por dioseros, está perfectamente, gracias mi amigo Yuser, por corregirle a José Lápiz su vocabulario, por dioseros también, ¿no? Pero para los que tengan posibilidades, o sea, si usted tiene voluntad, y usted quiere ir a empeñar su casa, para que el banco le dé dos millones de pesos, y usted se los dé a Xochitl Galvez, pues también puede usted darle dos millones de pesos, ¿cómo la ven? O sea, su oferta de la botarga es de diez baros hasta dos millones. ¡Ándelen! Vayan y empeñen su casa, para que ayuden a la botarga, que al fin y al cabo van a perder su casa y va a perder la candidata. ¡Que venda gelatinas! Dice Tommy. Sí, que venda gelatinas, ¿no? Fíjense, saludos a Patricia aquí en el YouTube, a Domingo Hernández. Acá tenemos aquí en más a Tommy, saluditos Tommy. Acá otro también que se ponga a vender gelatinas, o es el mismo, pues, que se venda gelatinas. Yo les, yo le comenté en el Twitter, oye, mija, Yadira, acá anda la Yadira. Yo le comenté a la botarga, oye, mija, mija, ¿no? ¿Y por qué le dije, mija? Porque su mequetrefe, hijo, el parásito ese, se reúne, pues, con unos chamaquillos, ¿no? Uno de su misma edad. Y dijo Antier, queremos que apoyen, vamos a apoyar a mi mamá, a mi mamá Lazachi, que es la mamá de todos los mexicanos, porque ella nos va a cubrir con sus tiernos brazos a todos, nos va a proteger de la inmundicia, de Morena, y de los golpes que nos da Morena. Vamos a apoyar a mi mamá, que será su mamá. Paso. Les dije yo a mis amigos, mi mamá no era fea. No, mi mamá no era fea, si no vean lo que hizo. No era fea mi mamá. No, yo no la cambiaría por la botarga, en serio, ahí se la dejamos al chamaco, ¿no? Pero sí dijo el güey, voten por mi mamá, que es la mamá de todos los mexicanos, el güey nos metió a todos en el mismo costal. No solamente se refirió a los chamacos imbéciles que estaban ahí con él, sino que, pues hubiera dicho, mis chavos, mis amigos del salón de clases, vamos a votar por mi mamá, que es mamá de ustedes. Yo creo que hasta ellos le mentaron la madre, ándeme dicho por dentro, pinche pendejo. Y yo le decía, mija, ¿por qué no pones a...? Ah, porque anda estrenando autobús, ¿eh? Está estrenando autobús la Cogupta. Fíjense estos güeyes, no traje la foto del autobús, pero ya muchos lo vieron en las redes sociales. Lo pintaron de rosita, ¿no? Con la pintura, yo me imagino que le quedó ahí a Zavala cuando su México libre, ¿no? Y lo pintaron. Este... Y ahí dices, oh, Chile, la madre y media, ¿no? De rosita. Todo rosita. Todo va a ser rosita. En ese mundo todo es rosita. En el mundo de los corruptos, ahora el color es el rosita. Y adentro de su autobús, pues dijo, eso, ¿no? Que la apoyáramos. Ya trae autobús. Entonces, en ese autobús, porque está medio fresón el autobús, es para que pongan la cola ahí bien y se acomoda bien la cola, ¿no? Y todo ahí combina muy bien y no se cansa la espalda. Ahí va a trepar a Santiago Crila, a Ildefonso Guajardo, y a todos ellos, ¿no? Pues yo le dije, mija, pues ponlos a... Que hagan gelatina los güeyes. ¿Una gelatina cuánto cuesta? Yo no he comprado gelatinas, tiene un chingo. Ya don... Este... Don Esteban, el que vendía gelatinas, se murió. Ya se murió hace muchos años. De ahí para acá, yo no he visto a alguien que venda gelatinas por las calles. Pero díganme, ¿cuánto cuesta una gelatina? ¿Eh? Póngale usted que cueste 10 varos. Pues así se evita andar pidiendo 10 varos, ¿no? Que ponga a Santiago Crila a preparar las gelatinas y... ¡Ay, sí la hacen! Que los ponga a trabajar. Pues no, que ella no quería ni huevones, ni pendejos, ni bandidos. Pues que los ponga a trabajar. ¡Vale, huevones! Pónganse a vender gelatinas tú por esta calle, güey. Este... Santiago. Tú por esta otra calle, el de Alfonso. Y todos. Porque también la Josefina Vázquez Mota anda apoyando a la botarga. También la señora Josefina Vázquez Mota está ahí, pero al pie del cañón, ¿eh? Mero, andan desesperados. Estos güeyes quieren dinero, amigos. Quieren dinero. Acá dice Gustavito que con rompope, pues unos 20 varos, ¿no? 20 varos. Una gelatinita con rompope. Luego, no vaya a ser de ese rompope que le ponía doña Lulú a sus gelatinas. Rompope casero. Le decíamos, póngale más alcohol, doña Licha. Este no pega. No, pues imagínense, para comprar una botillita del rompope, del que trae la vaquita, ¿no? Con el que trae la monja. Yo nomás porque trae la monja no lo compro. No me vaya a pasar algo. Pero, pero sí, ¿no? Pues que los ponga ahí a vender gelatinas. Bueno, pues quiere de a 10 pesitos como mínimo. O sea, si usted le da 5 pesos, no se los va a aceptar la güey. Quiere de 10 para arriba hasta que llegue a 2 millones. Ándele, vayan a empeñar la casa. No vaya a ser que sí salga por ahí alguna familia que diga, mija, vamos a votar por la Xochitl. Vamos, mañana a llevar las escrituras a Banamex para que nos presten 2 millones de pesos y se los damos a la Xochitl. Saludos a mi banda Lapicera. Gracias por su linda compañía. Gracias por su maravilloso like. Dice Prieta, ¿cómo ve? La Botarga quiere que apoyen Jajani, loca. La Prieta. Gracias, amigos, en el TikTok acá anda Tanori y si, vergüenza y todavía pide tarifa. Ya ven, y luego se enojan conmigo. No quieren ir a las Santa, a las Contrasanta Misas en el Patreon, que porque no quieren sacar para un cafecito. Yo les salgo más barato y no quieren. Amado Vargas, saludos, nos mandan muchos saludos. y no me quieren apoyar por un cafecito, pues se pierden las Contrasanta Misas. Hoy subí un video bien bueno de los borreguillos. Aquí en el TikTok lo tengo, pero en cortito, de dos minutitos el video. Van los borregos, pues, ¿no? Hay un mono, hay un mono ahí en una mesa, no sé si sea un Jesúsote o un San José grandote, pero ahí lo tienen en la mesa, ¿no? En una iglesia. Y yo les explico bien chido ahí sobre, sobre cómo se infecta la gente, ¿no? De que decimos cuando un compa ahí nos invita un trago de su botella, ¿no? Decimos, ay, no, fuchi, no, 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 me voy a tomar tus babas, ¿no? O en el mismo vaso, ay, anda uno buscando un pinche vaso, hasta mejor le hace uno así, ¿no? Por tal de no tomar en el vaso del otro. ¿Eh? Los hombres, ¿no? Hombre con hombre, mujer con mujer, pues, no, fuchi, ¿eh? Ah, si es una mujer y le ofrece un traguito a uno, pues, órale, mija, yo sí me tomo tus babas, dice uno, ¿no? Pero, normalmente, hombre con hombre, pues, no, ¿verdad? Decimos, ay, no, yo no voy a tomarme tus babas, ¿no? O mujer con mujer, ay, yo no me voy a tomar tus babas, mana. Ok. Entonces, ahí yo les compartí que hay un monote y pasan, pues, hacen fila a la gente para darle un beso, le dan un beso en la cara y todos le besan la cara, son como más de 100 personas, 50 por un lado y 50 por el otro lado y le besan la cara, aquí los cachetes, ¿no? Al mono ese, uno y otro enseguidita y luego otro enseguidita, imagínense cuántas bacterias se llevan, imagínense cuántas bacterias se llevan, ¿eh? Ay, pero no queremos tomar en el botellón del compadre, no hay compadre, usted no se las va los dientes, ¿eh? No hay que ser así, ay, los derechanguillos como son de borregos, pero bueno, miren, vamos a hablar de, de Ceci Flores, yo sé que muchos se han molestado conmigo porque yo la critiqué, yo realmente con la señora no traigo nada, yo no traigo nada contra la señora, pero hay que ser realistas, es lo que a mucha gente le gusta de mí, que les hablo al chile, pelado, O sea, al chile, yo ni odio a la señora, en serio, o sea, no, pero me cae mal que ande de hipócrita, miren, miren amigos, porque se los digo, con una pala, con una pala, llegó a Palacio Nacional, mírenla pues, a la señora ridícula, porque Ceci Flores es una buscadora, está buscando a sus dos niños, ¿eh? y ahorita vamos a compartirles ese detalle de sus niños chulos, chulos, ¿eh? Entonces, esta señora realmente lo que está haciendo es politiquería, politiquería, y ahorita se los voy a compartir, pero yo no traigo nada en contra de la señora, yo simplemente estoy diciendo que es una corrupta, miembro del prianato, eso es, amigos, y ahí andan unos en el Twitter, amenazándome, ay, te vamos a desbancar de las redes sociales, ¿eh? En sí me bloquearon en el Twitter, porque, dije que la señora es una corrupta, porque los pañaguados, como sabemos, dominan el Twitter, ¿no? y van y se quejan, ay, Twitter, José Lápiz, anda de hocicón y diciendo que la señora es una hurraca aprovechada, y me censuran los güeyes del Twitter, como que si me pagaran dinero, fíjense, ¿cómo son las cosas al revés? Ahora es el mundo al revés, yo no monetizo en el Twitter, no monetizo, a mí no me importa monetizar, porque Twitter también paga dinero, porque uno comente, ¿no? Y yo no me la paso ahí todo el día en el Twitter, de vez en cuando entro, a veces mis chavos me ayudan y ahí suben un video mío, pero hay gente que vive en el Twitter todo el día, se la pasan ahí, López Doriga monetiza su Twitter, y todos los del PAN lo monetizan, todos monetizan el Twitter, y es que están palancas con los que dirigen el Twitter, que lo dirigen ratillas de estos, ¿no? No se terminaron de ir las ratas de los pañaguados y siguen administrando el Twitter, y les dan quebrar a estos güeyes de que moneticen y ganan feria, ¿no? pero si a mí me bloquea Twitter, me vale madre, yo no gano nada, yo pues aquí con mi banda lapicera, ¿no? el que quiere cooperar con su like, yo gano, realmente, soy muy así, sencillo, a mí no me gusta tanto la ambición, ah, si me gano diez mil al mes, quince mil, ya está bien, ¿no? Pero estos bichis ambiciosos, pues ya ven a la botara, quiere doscientos mil varos, dos millones, sí, dos millones, dos millones quiere, ¿no? Bueno, y que me bloquean, estoy castigado cinco días ahí en el Twitter, ay, no me vayan a bloquear en el TikTok, pues tampoco monetiza el TikTok, ahí me dan seis mil, siete mil pesillos, algo para los chicles, ¿no? Pero, pues yo critico, yo pues estoy, no sé, será porque yo sí leo, me preparo, y eso que no estudié psicología, si no imagínense, pero mi abuela me enseñó psicología con el cinto, pero la señora pichurrienta, ¿no? Ahí con su pala, que porque anda buscando a sus niños, está bien, o sea, no hay pedo, no hay pedo, y ahorita se los voy a decir, ¿eh? Para allá vamos, espérenme nomás, miren, ¿por qué pues no les cree uno? Porque yo pienso así, decía mi abuela, mira José, entre más, entre más mal pienses, más le vas a acertar, cabroncito, yo pienso de ti lo peor cuando no llegas temprano, me imagino en dónde andas y le atino sí o no, y yo entre mí decía, ay, mi abuela es bruja, y no había celulares, ella me adivinaba en dónde andaba, con qué chicas andaba, qué andaba haciendo yo con esas chicas, me adivinaba todo, ¿no? Pero vean, ay, la señora Ceci con la botarga, y ahora la botarga y todos esos güeyes le están pagando a la Ceci para que vaya con su pala, ¿eh? ¿cómo ven? Entonces, ¿sí será honesta la señora Ceci? ¿o ustedes qué piensan, amigos? ¿ustedes qué piensan? Y no la estoy ofendiendo, pero los derechangos y los del pan se enojan, cuando uno los ofende, se enojan los míseros, no pues les gusta que los critique uno, si a López Obrador van y lo denuncian, ay, no quiero que me mencione las mañaneras, por favor, sí o no, dijo eso el güey aquel, un chayotero que no recuerdo cómo se llama el cabrón ese, pelón, 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 feo, pelón, está feo, ¿eh? Y ya no lo puede mencionar López Obrador, la botarga, fue también a que no la mencionaran, ay, qué chulos, hipócritas, pero vean, a la botarga, entonces, amigos, realmente ustedes sí creen que esta señora es derecha, tiene hasta cara de malandrina, amigos, tiene cara de malandrina, en serio, miren, porque se los digo, aquí está la señora malandrina, miren la cartulina, bueno, no es ni cartulina, es un pedazo de una caja de cartón, igual como la de la Xochitl Galvez cuando fue a pedirle a AMLO que la dejara pasar a Palacio, y cuando sacó la cartulina o el pedazo de cartón con fírmale, ¿se acuerdan? Riva Palacio, gracias, Marcial, ay, estos chicos y chicas que inteligentes son, gracias, Riva Palacio, ay, que no me mencione el presidente, yo soy el chayoterazo de Salinas, que a mí no me anden mencionando, y le hicieron caso, así están los del Twitter, ay, José Lapis, bloqueen a José Lapis, tiene el hocico muy suelto, y me andan bloqueando, güey, por favor, que me hacen ni pierdo tiempo, yo no sé para qué pagamos, pagamos para que nos dieran la identificación de que somos los originales, y ya hasta la voy a cancelar, chinguen su madre, los güeyes, no hay ningún privilegio, no voy a estarlos manteniendo los del Twitter, pero vean, sí o no, entonces, ¿qué piensan ustedes, amigos? ¿viene de parte de la banda de pandilleros de la Xochitl o no? ¿y a Palacio Nacional? Igual, pues, como la Xochitl, a ver, ¿por qué no va a la Secretaría de Gobernación? ¿o por qué no va a los Derechos Humanos? Es que ya han dado por allá por los Derechos Humanos, esta señora fue hace unos días a Washington, según ella, hacerse oír, yo les dije hace rato, en Estados Unidos también saben escuchar, sí, saben escuchar, el PRI también escuchaba, el PAN también escuchaba y siguen escuchando, pero ni en Estados Unidos ni en México hacen caso los políticos, a ver, ¿cuántos amigos dreamers, chavalones que chamean en Estados Unidos con una licencia que Obama aprobó, ¿cómo los traen? Sí los han escuchado que reclaman para que ya su situación sea definitiva en Estados Unidos y no estén en el limbo ahí con lo del dreamers, ¿no? Creo cada año, cada dos años tienen que andar renovando el permiso del... Pues sí los escuchan, pero nunca les hacen caso al PRI, ¿cuántas veces le decía a la gente? Oiga, candidato, oiga, señor Peña, ¿sí nos va a poner drenaje? Oh, claro que sí, a Calderón, oiga, señor Calderón, pero sí, sí nos va a mandar energía eléctrica, andamos con las puras velitas, oh, sí, yo voy a ser el presidente del empleo, les voy a mandar postes aquí, sí nos escuchan, siempre nos han escuchado, le preguntaron a Calderón, los de Hidalgo, sí nos va a hacer la refinería, claro que sí, pues y luego, pero de que hagan caso amigos, nunca hacen caso, ah, pero López Obrador sí ha hecho caso, escucha y hace caso, le reclamaban los adultos mayores, señor presidente, ayúdenos, no se olvide de nosotros, por favor, se lo pedimos, y qué pasó, qué pasó, andan escondidos los güeyes derechagos, me encanta verlos, no vienen, qué pasó, no tienen su ayuda bimestral, eh, sí o no, eh, le dijeron a AMLO, señor presidente, queremos una refinería, háganos una refinería, estos güeyes mentirosos no hicieron nada, qué pasó, sí o no, tenemos refinería, ay, luego dicen los derechangos, ay, sí, pero no refina, hay esperanzas de que refine más que la quiso Calderón, eso sí, le dijeron, señor presidente, por favor, cancelenos ese méndigo aeropuerto en Texcoco, no lo queremos, mejor háganos otro, apóyenos con eso, y qué hizo AMLO, que cancela el aeropuerto por el que están chillando las ratas, y les hizo uno bien chingón, allá en lo que viene siendo también el Estado de México, eh, le dijeron, señor López Obrador, queremos un tren, no tenemos trenes acá, en Campeche, en Tabasco, no tenemos nada, andamos entre los pinches matorrales, háganos caso, señor presidente, queremos un tren, de aquí hasta Cancún, y qué hizo López Obrador, les dio el tren, sí o no, a pesar de que las ratas lo han estado impidiendo, luego le dijeron, señor López Obrador, queremos un tren interoceánico, que corra desde aquí, desde Campeche, hasta Veracruz, si nos puede ayudar, y qué pasó, AMLO los escuchó, y les cumplió, sí o no, eh, otra, les voy a dar otra, otra, le dijeron, señor presidente López Obrador, allá en Cancún, tenemos el Boulevard Colosio, está bien jodido, está bien jodido, ese Boulevard, amigos, el Boulevard Colosio, en Cancún, era un asco, ya ni los caballos, querían caminar por ahí, y AMLO los escuchó, y qué pasó, les arregló el Boulevard Colosio, con puro cementito, eh, o sea, que AMLO sí escucha y cumple, él les prometió ayuda a los jóvenes, para sacarlos de esas tentaciones, y los pendejos jóvenes, que no quieren obedecer, se meten, porque, nadie los obliga, eh, el joven pendejón, que quiere echarse, polvo por las narices, es su pedo, ni los maleantes, los obligan, ellos solitos, lo hacen, y luego se envician, pero los chavos, que sí escucharon a López Obrador, y que sí escuchan a sus padres, tienen su ayuda, también, eso es, escuchar al pueblo, obedecerle, y hacer lo que le pidió el pueblo, eh, sí o no, les digo, les digo amigos, bueno, pues aquí está la Ceci, no, ahí está, mírenla, ahora bien, la señora Ceci, perdió a dos chavos, uno aquí, y el otro acá, veanlos muy bien, aquí está el asunto del meollo, el meollo del asunto, me vale madre, si lo digo al revés, Ceci Flores, madre buscadora, ¿quiénes son sus hijos, y cómo desaparecieron? porque mucha gente no sabe, aquí está la cosita, miren, Flores fundó, y actualmente lidera, el colectivo Madres Buscadoras de Sonora, sus hijos aparecen en el censo de personas desaparecidas, y lamenta que las autoridades reales informaran en un inicio que eran 12 mil desaparecidos en el país, cuando en realidad son más de 100 mil, y pues hay que cargar los de Calderón, los de Fó, los de Peña, ¿no? bueno, fíjense, hay nomás para que se chuten esa, Marco Antonio Saucedo Rocha, uno de sus hijos, fue levantado por el crimen organizado en Bahía de Quino, allá en Sonora, el 4 de mayo del 2019, ese chavo ya traía broncas con los narcos, y lo levantaron, porque la señora no es millonaria, no me vayan a decir que levantaron a sus chavos para pedirle lana, si la señora no tiene ni que quedarse muerta, o sea, millones no tiene, ya saben que los delincuentes levantan a los hijos de los ricos, o a los ricos, pero levantaron a su hijo, a Marco Antonio Saucedo Rocha, en Sonora, el 4 de mayo de 1900, perdón, del 2019, ya era, hablo presidente, apenas tenía un año, no, iba para un año, el segundo hijo desaparecido de Celia Flores, es Alejandro Guadalupe Islas Flores, del que no se sabe nada desde el 30 de octubre del 2015, fue levantado en la comunidad de Juan José Ríos, de camino a la ciudad de Los Mochis, en el vecino estado de Sinaloa, vamos por partes, para empezar eran medios hermanos, eran medios hermanos, porque uno es Marco Antonio Saucedo Rocha, y el otro es Alejandro Guadalupe Islas Flores, o sea, no eran hijos del mismo fulano, tienen diferentes apellidos, y andaba allá por Sinaloa, en la mera tierra del polvito blanco, que andaba haciendo el chavo por allá, o sea, en asuntos buenos no andaban, no andaban, no andaban, y a dos, meramente a dos, no los levantan, ¿en qué andaría la señora? Y esto fue en el 2015, el 30 de octubre del 2015, ¿quién era presidente de México en el 2015? Díganme, contéstenme, ¿quién era presidente de México en el 2015? ¿Eh? Dice acá Tavo, que los levantaron por vender gelatinas, a lo mejor sí, adulteradas con fentanilo, Peña, dice Yadira, Silvia dice que Peña, ¿y por qué no le reclamó a Peña? Una pregunta nomás, o sea, que somos medios cabroncillos, ¿no? Peña Nieto dice Vicencio, dice Diana, Peña, ¿eh? En el 2015, levantaron a su primer hijo, en Sinaloa, o sea, por el Triángulo de los Narcos, ¿saben en dónde está el Triángulo de los Narcos? Entre Sinaloa y Sonora, ¿eh? Ahí está el Triángulo de los Narcos. ¿Qué hacía su hijo desde Sonora hasta Sinaloa? Digo, no están ahí a la vuelta de la esquina, ¿eh? O sea, no más de pensar, ¿no? Y no traemos nada en contra de la señora, pero ¿por qué, Doña Ceci, usted no le reclamó a Peña Nieto? ¿Por qué la señora Ceci no fue allá a Los Pinos? ¿Por qué no fue a Los Pinos, en donde vivía Peña Nieto y se llevó una pala? ¿O por qué no fue a la casa de Los Pinos, donde estaba Peña Nieto con su gaviota echándose el mañanero, y puso una cartulina o un pedazo de cartón? Es lo que nos da coraje. Si su niño bueno andaba en misa y lo levantaron porque andaba en misa, en misa de seis, ¿por qué no fue a Los Pinos con Peña Nieto? Y le reclamó de la misma manera que lo está haciendo ahorita. Yo a esta señora, en serio, no la conocía apenas hace como tres meses que empecé a escuchar que Ceci, que una buscadora, que la Ceci por aquí, que la Ceci por allá. Para empezar, mija, tuviste chavos de diferentes hombres. Eso quiere decir, eso quiere decir que no tienes una buena relación con las personas. mija, porque los nombres de tus hijos no coinciden entre ellos. Tienen diferente apellido. Al menos que sean adoptados, sí, pero, eh, les vuelvo a repetir los nombres de los hijos de la señora Ceci. Desde que tienes hijos con uno y con otro, ahí, no, y esto, eso lo saben los psicólogos, eh, desde que usted tiene hijos con uno y con otro, es que las cosas no andan bien. O no le salió bueno el güey, no se le paraba Panchito, o era muy borracho golpeador, no creo que por buena gente lo deje a un hombre, una mujer. Si las mujeres lo que más quieren es un hombre que friegue los platos, que trapee el piso y que se porte bien, ¿no? Entonces, no creo que por buenas personas los dejen las mujeres. O viceversa, eh, pero vean, el primer hijo que fue secuestrado, o fue levantado, se llamaba Alejandro Guadalupe, Islas Flores, Islas Flores, ese fue el primero, la señora se llama Ceci Flores, la señora se llama Ceci Flores, ¿sí o no? El hijo se llamaba Alejandro Guadalupe Islas Flores, era de algún hombre que se apellidaba Islas, ¿sí? Lo que no me cuadra, amigos, es el, es el apellido del segundo hijo que levantaron, en el 2019, porque se llamaba Marco Antonio, se apellidaba Saucedo Rocha, ¡ah, cabrón! Ella es Flores, ¿cómo es que el chavo se apellidaba Saucedo Rocha? ¿no era su hijo? ¿era un hijo adoptivo? ¿quién sabe? Pero, ella dice que era su hijo, ¿no? Entonces, desde ahí la señora está mal, porque, pues no se ve que sea una señora de hogar, para que me entiendan pronto, no es una señora de buenos ejemplos, es grillera, es politiquera, le van haciendo al mamarracho nada más, entonces, yo la critico, y se enojan conmigo, yo simplemente les tengo que compartir, pues lo que es, ¿no? Ya me voy, ya acabé, ya les di clases, se acabaron las clases, vámonos, porque luego, luego asustan, cuando voy camino a mi casa, no vaya a salir el chamuco, gracias, a todos los que apoyaron, el día de hoy, dice, Broker, gracias maestro, gracias por la información, dice, abuela, gracias, saludos a don Gabriel, desde, Toluapa, Veracruz, Toluapa, Veracruz, dice Jesús, Oji, nos saluda, el gremlin, anda por acá, dice Juan, que no estás en tu casa, o sea, que esto parece casa, o qué chingados, donde ven la sala, donde ven el comedor, gracias a mis amigos, por su linda compañía, este, Ángel, no te vaya a pasar, a la de Cuacolandia, saludos, pues gracias, yo sé que aquí hay heridos, del corazón, pero me vale madre, en el TikTok, no, ya acá está la banda lapicera, Jenny Vázquez, muchas gracias, Diana, también muchas gracias, por su linda compañía, nos estamos viendo, Ángel, saluditos, y el que, el que quiera entender, que entienda, aquí estamos como con los sotanudos, no, les digo, y les digo, y les digo, quiénes son, y ahí está, pero bueno, qué vamos a hacer, desde Texas, nos saluda Gustavo, Ángel dice, el plan C, gracias, gracias, por su gran apoyo, ya nos vamos, nos vemos, cuídense, gracias a mis amigos, en el YouTube, y gracias a mis amigos, en el TikTok, nos vemos mañana, a estas horas, más o menos, cuídense bastante, y que se la pasen muy bien. ¡Gracias a mis amigos, Gracias.